Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en XCOM Enemy Within, ya sé que en el último vídeo os quedaríais en plan Me cago la madre que te parió, Rebe, porque estábamos en el final, lo tuve que cortar, pero claro, era un vídeo de 46 o 47 minutos, no me acuerdo Y si le ampliásemos con el final del juego, pues entonces quedaría demasiado, demasiado largo, ¿no? Y me tenía que ir además, tenía 10 minutos nada más Entonces, bueno, estamos aquí ya, justo, justo donde lo dejamos Como podéis ver, tenemos aquí la misión, está ahí el tío ese Tienen aquí dos guardias de élite, también ahí por aquí arriba han salido, creo, unos tíos de estos que controlan la mente Otros etéreos, quiero decir, y solo tenemos el turno de estos cuatro, porque el de Jinx la habíamos usado para movernos Y el del chino también, que está ahí arriba Entonces, venga, vamos a seguir, vamos a coger a Kaylin, por ejemplo No sé si meterle un viaje a este ya y quitarmelo de encima No, porque no puedo, porque me moví, es verdad, no puedo porque me moví, no tengo tiro A ver, hostia, si le controlo la mente, 92 está cierto Sí, joder, vamos a usarlo, a ver si le controlo, que también lo he hecho ¡Toma! Oh yeah, tengo un tío controlado Mira, aquí están los cabrones Y aquí tiene que haber otro, lo que pasa es que no sé por qué no lo veo Ahora por fin, ¿qué? ¿Por fin qué? Parguelas, que eres un parguelas Voy a moverme un pelín para adelante Allá voy Hostia, si le doy, le reviento Aquí no voy a dar los dos, ¿no? Sí Pues te la voy a colocar, chaval Ahora ya va Lo que pasa es que no tengo nada para hacerla explotar Una granada luego, en el siguiente turno Venga, pre Vale Vamos aquí a Viver Viver me lo voy a traer aquí atrás Tiene un tiro jaleo tampoco De momento, ¿no? Vamos a dopar ahora con la mierda esa del doping A ver ¿Qué vas a hacer, hijo puta? ¡Aquí está bien la cámara, coño! ¡Hostia! La tormenta esa ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Me cago la leche! Estoy bien La situación está controlada ¡Gilipollas! Igual el tío se va hacia la mina Bueno Menos mal que es tonto Y tenemos a este controlado ¿Qué va, tío? No paso de matar a la mujer de garrapato Voy a usar yo esto Joder No sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Joder Joder la tormenta que me ha tirado Me ha jodido vivo, tío Me cago en Dios Que no, hombre Que no, que no mates a ese Andando Toma Hijo de puta Esa la dolió Mutón elite Tenemos Contención Y la granada, ¿no? La granada que hace 5 de daño A estos dos se la van a comer La granada Oh, cabrones Que eso lo veáis Y la movida es que aquí arriba Tiene que haber otro idiota de estos Seguramente A ver si lo veo Igual no lo tenía que haber descubierto Porque no estaba haciendo nada Ni atacando ni nada Y esto seguramente El tema de controles Y mentales Y cosas de estas no hagan Campo telequinético No sé qué hacer, tío Con Kailin tengo que disparar Sí o sí Si me cargo a este ¿Quién más tengo por aquí? Al robot Y a Justin Justin Que debería de doparlo Me pongo ahí Me pongo ahí Y me puedo disparar Aquí hay 9% 49% 49% 49% Vamos a ver si hay suerte Sí Este no es vuestro camino No es vuestro propósito Necesitáis que os guiemos Para controlar este poder Sin nosotros No sois nada Vete al carajo Toma Toma Nosotros no soy nada Toma esto A ver si es que se te gusta Toma Es un normal No sé muy bien Qué hacer con esto Voy a hacer una cosa Espero que no me mate el otro Tengo mucha vida Voy a hacer una cosa Granada Fantasma A Kailin Que es la que puede morir Ahora a Kailin No le pueden disparar Lo que no sé Es si yo Podré disparar A alguien Estando en este modo Voy a probar Toma Gilipollas 15 críticos Me ha gustado Pues ahí Ahora se le ha ido El control mental A la garrapato Garrapato Vente para acá Vente para acá Que no te maten Anda Vente aquí Lo más lejos que puedas Hijo A la orden Comandante Ay Nadie viene Me ocuparé de ello ¿Dónde están los demás? ¿Ya ha completado la misión? Coño Los estoy vigilando Bueno Todavía no Ya sé Yo sé que queda una cosa Pero Prefiero no comentarlo Pero se han retirado Los demás Eso no lo sabía yo Se retira O no existen O se han ido O yo que coños Solo me queda el que he controlado Que triunfo Que triunfo El tío ese que hemos controlado Joder A dar caña Ya estoy Ya estoy Pepe Pepe El traidor El chaquetero Que se ha cambiado de bando Aceleraré el paso Voy Voy Recibido Estoy vigilando Todo Todo cubierto Ubicación confirmada Ya voy Vale Voy a A esperar Hasta que se le pase El turno a este ¿Vale? Para que tengo controlado Mentalmente Quiero decir Debería haberse lo pasado Ya No sé si es que no se le pasa Porque lo tenemos aquí Controlo Ya está Ya está Ya se lo ha pasado Ahí está Eh Si no No ¿Qué demonios está pasando? La propia Nami Se comporta como una estrella moribunda Se convierte en un agujero negro A esta distancia La tierra Acabará con su muerte Llévatela chino A Gibraltar O para ir Ya que estamos Matamos dos pájaros Un tiro Eso es lo que pasaría Eso es lo que pasaría Señor La nave alienígena Se está moviendo ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Arriba Oh my god El chino era pro ¿En qué dirección? Que guapote Guapísimo Sí señor Pasote Pasote de final No nos ha costado mucho Matarlo Al final Porque el tío Ese que hemos controlado mentalmente La verdad es que le ha liado Pardísima Llega a la segunda oleada En dificultad clásico Como podéis ver ¿Vale? En el resumen de la partida Recordar que Estamos jugando en clásico Con lo cual Hemos jugado en difícil Y bueno Penaliza el juego Quiero decir Que no hemos hecho todo perfecto Pero es que en clásico Es casi imposible hacerlo perfecto Yo dos veces que me lo he pasado en clásico Y ninguna de las veces O la primera vez El enemy X.com El enemy unknown Quiero decir Y esta que es la segunda Digamos El enemy within Y es Y las dos veces en clásico No he podido No he podido Mantener a todos los países Y en normal Creo que se me fue un país Nada más La primera vez que he jugado El juego en normal Un país Pero bueno Lo divertido es clásico Porque realmente es donde El juego parece un reto ¿No? Y te pueden meter críticos Que pueden matar De hecho han muerto soldados nuestros O sea que Han muerto bastantes Entonces bueno Ahora nos van a enseñar Como digo Las estadísticas de nuestra partida A ver que os parece Llega la segunda oleada Ahora dispones de unas nuevas opciones De personalización del juego Para tu próxima partida Selecciona la opción Segunda oleada En el menú dificultad Para acceder a las nuevas funciones Esas son unas cosas Que puedes modificar la partida Con eso ¿Vale? Puntuación global 8697 Días para la victoria 297 días Ahí es todo lo que hemos tardado Casi un año ¿No? En ganar El juego Misiones ganadas 50 Misiones perdidas 0 O sea siempre hemos hecho Todas las misiones En las que hemos ido Puedes perder misiones No pasa nada Lo que pasa es que Puedes perder los soldados Mueren y vuelves a base ¿Vale? Alden Jeras muertos 609 Soldados perdidos 17 Países financiados Financiadores 9 Y hemos perdido 7 países La verdad que he perdido Bastantes países Pero bueno También es verdad Que me daba un poco igual Perderlos Habéis visto que he perdido Creo que han sido 3 Los que he perdido Por simplemente no ir a hacer misiones Porque a mi no me daba la gana Pero bueno Como digo me daba exactamente igual Asalto completado a la base alienígena 144 días Recuperación del dispositivo etéreo 216 días Descubrimiento del soldado siónico Bueno esto es todo una carrera Cuanto antes lo hagas Pues más puntuación tienes A mi eso no me interesaba Yo quería hacer un gameplay largo Bueno Divertido Y yo creo que ha sido así Misiones luchadas 50 Ganadas 50 Líneas muertos Todo esto No Aquí es más cosas Día hasta primer coronel 96 días Recibimos el soldado Con el máximo rango Mejoras en la academia 7 Soldados contratados 18 Líneas muertos por explosivos Muertes de un disparo 17 Bueno esto los francotiradores Días pasados en la enfermería Cojones Pues han pasado unos cuantos días En la enfermería Un año y pico Soldados iónicos 5 OVNIs derribados 11 Está muy bien Ciencia y ingeniería Y recursos Hemos obtenido 15.669 Y nos hemos gastado 15.521 Casi todo No ha sobrado ni calderilla Pues ya está chicos Por fin Nos hemos pasado El escobo enemiguit Y nos ha durado Tela marinera Un juego muy bueno Yo creo que es de los mejores juegos Que he traído al canal De lo mejorcito Yo creo que está Entre los 5 primeros juegos Que he traído al canal Para mi Para mi gusto Y también sé que os ha gustado Mucho a vosotros Pues ala Para atrás Pues ya está Ahora lo que nos queda Es empezar una partida Por ejemplo En dificultad Super chunga Con el tema este De los modos de juego De segunda oleada Pero esto Eso es Muy difícil Mirad Imposible Por ejemplo Clásicos como hemos jugado nosotros Imposible Y si le damos aquí A segunda oleada Esto es lo que podemos poner Para que lo veáis El daño de las armas Tiene un interveno Mucho más amplio O sea que baja O metes una opción O metes una mierda O sea Ruleta de daños Nueva economía Aleatoriamente Es un poco Jugártela No creados iguales Potencial oculto Aleatoriamente Sabes Es que vaya tela Ruleta de entrenamiento Al azar O sea Tú no puedes poner Las aplicaciones En los soldados Zen Sí Guardar y recuperar Niebla roja Absolutamente crítico Los disparos de flanqueo Garantizan impactos críticos Sí o sí Tanto para ti Como para el enemigo El secreto de la psiónica Solo puede aprenderse Interrogando a un alienígena Psiónico O sea En vez de rescatar La tía esa De los secretos Donde nosotros Ya empezamos a investigar Tenemos que capturar A un alienígena Sí o sí Psiónico Ya sea un comandante O un etéreo Y ponerlo A interrogar Maratón Se tarda bastante más En terminar el juego Pues ya Ya le tiene que tardar Pero vamos Movido por los resultados Altas apuestas En fin Hay que un montón de cosas El coste de los satélites Se aumenta con cada uno Que se construye O sea Te imaginas de jugar Una partida Con todo está activado Vuelves loco Más que humano El don psiónico Es extremadamente raro O sea Que va a ser muy difícil Encontrarlo En los soldados Tentáculo De gatito fácil De gatillo fácil Hostia Ángulos de apuntado Y la mente odia La materia Bueno joder Bueno pues Esto sería ¿Vale? Y luego Las opciones avanzadas Que como podéis ver Tienen aquí Operación tirachinas Hombre de tierra Reducir consejos En fin Hay un montón de cosas aquí Esto es imposible Jugar una partida Con hombre de hierro Y en imposible O sea Es eso Imposible Ya os lo digo yo Imposible Yo no sé si les habrá pasado a alguien Pero desde luego Ese tío es El puto amo Bueno chicos Pues esto ha sido Ex con enemy wizard No vamos a jugarlo más A pesar de que hay Unas partidas y demás De momento no Si algún día me apetece Volver a echar una partida Así en imposible Con hombre de hierro Y algunas cosas De segunda oleada Pues ya veré Pero de momento no Porque hemos tenido Durante más de mes y medio Yo creo Es como enemy wizard Y nos ha durado un huevo Yo creo que es el juego Más madurado Desde que lo tengo Y nada más Espero que os haya gustado Encantado Como siempre De haberlo compartido Con vosotros Y nos vemos En el próximo juego ¿De acuerdo? Chao